Bueno, Cylon, 257, Piojo, 12th, Cylon, in the way of the grasshoppers, 6th, Cylon, of the fourth sector, or inside, month, of the revolution, 6th, 6th, Cylon, of the first inside, week, of the direction, Piojo, the opener of the seal, 4th, inside, year, or area, artistic mosquito. 18 mosquitoes auscultados del espíritu de la profecía. Tú poses todos los códigos, recuerda quién eres en realidad, y hazlo recordar a los demás. Cylon, 257, Cylon, 190, la ciudad, Cylon 8, la ciudad del ataque perfecto, Epsilon, 292, C32, Cspec 9, 38, 48, Nehome, 2187, Nehome Space, 1561, C181, 021, 021, 283, 180, Cylon, 173, Mariposa, Butterfly, 18x13, 2483, Cylons adyacentes, Mariposa, Butterfly, Chinche, Chinche, Cuca, Piojo, Campo de Fuerza, Sinonera, Epsilon, 10803, 2483, Foton de Tiempo, 174A, 295, 21, 38.025, 2355, 64875, Runas 9, Rojo, Anello, Arcoírez, Runas 7, Naudiz, Yo Soy la Vitalidad de la Vida, La Hora, Resonan, Misiones Orbitales, Saltamontes, Cuca, Fly, Mosca, Termita, Cuca, Sincronico, Patanjali, Cuquisipa, Sincronico, Intraterrestres. La ciudad de la hermosa Glóbulo Rosa, bajo la carpa de dunas en el desierto del Gobi Central, Asia, Mammut, 66, 1, 24, 2. Dx, Aporto, Unsetri, 24, 24, Aporto, Unlaterale, Semilla, Brillante, La ciudad de la Cresciencia, Insecto, OTRVZZZ22423-798454825286569022423. Canal de Subducción, Epsilum, Campo de Forza Cielo-Lunar, Cielo-175. Insectonotronics I, Insect Technologies, High Displacement, Investigation Tech, El Telectonon de Pacalbotana, El Cubo de la Ley, La Torre de Babel XVII. Y de este olvido en el hombre, la mente y el espíritu se confundieron, la voluntad se debilitó, el ego había nacido. Iblis, el de muchas cabezas, se hirió triunfante. La falsa autoridad brotó. Babilonia llegó a ser, y en su centro, La Torre de Babel, la maldición monumental de no conocer más el tiempo. I Ching, el gran príncipe triunfa en el mando, la guerra terminó victoriosamente. Cielo-17, Cielo-210, Cielo-28, Cielo-28, Ciudades Epsilón. Cielo-193, Mariposa-Waterfly, 17x2730, Cielos-Adjacentes, Luciérnaga, Chinche, Chinche-Cuca, Piojo, Campo de Fuerza, Cielo-Lunar-Epsilón, 12.090, 2330, Futón de Tiempo, 193, Seabo, 314, 22, 457, 96, 316, 358, 768, Runas-1-6, Azul, Anillo-Orcubis, Runas-5, Dagat-Dios y la Mente de la Vida, La Aum-Om, Resonan Medicinos Orbitales, Cuca-Cucas, Carabajo-Termita-Cucas, Sincronarico-Patanjali-Patanjali, Sincronarico-Intraterrestre, La Ciudad de la Sobe, Forma Circular Lunar, Bajo Barcelona-España, Mamut 84-232, D-X a Portón Setri, 24-34, Portón lateral semiabrillante, La Ciudad de la Crescencia Insecto, OTRVZZ2-2423-798454825286569090222423, Canal de Subducción Epsilón, Campo de Fuerza, Cielo-Lunar, Cielo-194. Insecto, Notronic, Seid, Telepathical Technologies, High Energy Modules, Technologies, Artistic Cycles, Extra High Energy, All Sectors, All Galaxies. El teletón de Pakalavután, todo es número 37. Hijos de la gente del amanecer, al separarlos de la gente del libro, Dios quiso que ustedes sean los que hagan. Recordad que la sabiduría está ya perfecta en su cuerpo, que es la forma del tiempo. Duodécimo día, Level 18, Razas Insectos, Epsilon Transportes, Despertado, Razas Alien, vamos a hablar de las... Hay una serie de razas. Hay una raza que solo ha visitado la Tierra, que sepamos, solo cinco veces. Y visitaron el área que conocemos como el Medio Oriente, y que han creado la creencia de los yins, o los genios, en la mitología islámica. De acuerdo a algunos exégetas islámicos, ellos habitan en un mundo no visto, en un mundo invisible, en un mundo transparente, en una dimensión más allá de las dimensiones existentes de nuestro universo. De acuerdo a muchos informes de otras razas extraterrestres, ellos pararon de visitar la Tierra porque su sistema inmunológico no podía digerir, o no podía, como se puede decir, sincronizarse con la fauna y la flora de la Tierra. La última visita que se recuerda de ellos fue en el año 712, ¿vale? Algunos los conocen como Rack, yo los llamo jeans. Kine 184, 481, 360, 332, 173, 291, Kine equivalente, 133. Y bueno, nada, deciros que a mí este sistema de tiempo, de cómputo temporal, no me vino así de un día para otro, sino que es un trabajo de cuatro años que yo llevo realizando desde que llegué a Brasil. Y descubrí que mis ciclos no eran iguales a los ciclos de las trece lunas, había unas desconexiones. Entonces, tomé la decisión, decidí hacer una cosa. Tomando el esqueleto, la base, la estructura de las trece lunas, es decir, lo que me enseñó Arguelles, yo lo conocí personalmente en Donostia, en San Sebastián, en España, en 2005, y ahí él me enseñó que la base del tiempo es el 13-20, es el Solkin Maya, el Telar Maya. Usé eso, 20 ítems, 20 zilons, que yo le llamo. Mi año no comienza, o mi año no comienza el 26-27 de julio como las terceras lunas, sino el 24 de marzo de todos los años. Es lo mismo, son 13 meses, 28 días cada mes, y un día, que yo le llamo un día de la seguridad universal. Y ya está, y esto es lo que comencé a usarlo, no empecé a ver resultados obvios y prácticos hasta el segundo año en que lo practiqué, es decir, yo comencé en el año 2013, que fue el año termita, el segundo año fue el año saltamontes, Ahora nos encontramos en el año mosquito, y es el cuarto año de la estructura del tiempo insecto. Es muy curioso porque en mitad de este año, o del año anterior, mejor dicho, descubrí que había una profecía maya, una que no conocía, que hay un templo en que hay mil columnas. De esas mil columnas hay solamente cuatro columnas, que son la base estructural de todo el resto del complejo del templo. Y que eso ellos lo veían como que hay cuatro años, que son los cuatro años estructurales del tejido del tiempo. Yo al mismo tiempo tenía un dibujo de una pirámide de cuatro lados, con cada arista de la pirámide de un color, y que conformaba la estructura, efectivamente la estructura del tiempo, y que eso es la estructura para los mil años siguientes, es decir, para las mil columnas siguientes de ese templo. Así que me he puesto manos a la obra, estoy en el cuarto año, entonces acabaré mi obra, digamos, de este tipo de... acabaré de remozar esta obra que yo decidí hacer allá en el 2013, acabaré el 22 de marzo del 2017, calendario gregoriano. Cuando acabe de acabar la estructura del tiempo, entonces ya comenzaremos otra fase diferente durante mil años siguientes, posible. No me he conseguido tan importante, no sé si eso será así, eso es solo una profecía. Tolteca, creo. Pero muy relacionada, por supuesto, con los mayas. Es maya. Los mayas son los únicos, son los cirujanos del tiempo en todo el universo. Y bueno, ya está. Y lo único que puedo decir es que... pues estoy realizando esa misión, digamos, aquí en América, recogiendo los códigos. Entonces este sistema de tiempo, pues no solamente recoge el Insectonotronics, que es ese sistema de tiempo insecto en base al Solquimaya, sino dos o tres sistemas más, como las ciudades del 343, que es un sistema de una tecnología transparente que yo descubrí, que se llama la Hellset Lía. También por parte de los defensores de Epsilon. En tercer lugar, también descubrí otras tecnologías adheridas, como el... Pues eso, el sincronotrón, pero referente a los intraterrestres, el calendario de los mamuts, el calendario de otros tipos de... Hay como... Creo que he descubierto así como... Descubierto, he desarrollado así como... unos 250 o 300 calendarios a la vez, al mismo tiempo. Eso está por ahí en alguno de mis blogs. Y que se van interpenetrando entre ellos. Es decir, es como varias ruedas de tiempo que se van uniendo entre ellas y se van sincronizando. Y es muy curioso el efecto que produce, porque esa sincronización va aumentando. Ya no es una sincronización única, sino que hay múltiples sincronizaciones a lo largo de los días, de cada día. Es muy curioso porque es un efecto acumulativo. Lo único que os puedo decir entonces ya para terminar esta locución es que el efecto del insecto Neutronix es acumulativo. ¿Ok? Así que nada. Pues eso. Todo nuestro apoyo, mientras dure el conflicto en Guaxaca con los habitantes de Guaxaca y con los maestros, a muerte. Apoyo porque están siendo masacrados por las fuerzas de la Policía Federal de México y del gobierno de Peña Nieto criminal. Y yo y otros pensamos que la educación tiene que ser gratuita y pública. Como otras muchas cosas. Y de aquí no vamos a pasar, es decir, no vamos a tirar para atrás de esa... No vamos a rendirnos frente a esta... A esta... Esta... ¿Cómo se diría? Pues esta percepción que tenemos de un mundo en el cual el conocimiento debe ser accesible a todos. No a los más ricos. No solo conocimiento, sino... La vivienda, la educación, el trabajo, la tierra, etc. El otro concepto es que hasta... Tendremos que pagar hasta por todo, por el conocimiento que unos pocos hemos disfrutado gracias a una suerte que tuvimos de vivir unos años y de vivir bien y de aprovecharlo y de ser educados en escuelas públicas y gratuitas y además con una altísima calidad de enseñanza. Muchísimo mejor que las privadas que están... Mienten respecto a las notas y lo único que hacen es... hinchar las notas para entrar en grandes empresas y tal y corporaciones. Maquinales. ¿Vale? Yo nunca... Nunca pensé que yo iba a ser un artista. Nunca pensé que yo me iba a convertir en un escritor. Jamás. En toda mi vida. Lo estoy siendo, lo estoy haciendo y me reafirmo en mi concepción artística de la vida como la base para luchar contra un mundo tecnosférico y que intenta engullirlo todo. ¿Vale? Así que gracias a todos y a todas por escuchar a la resistencia continua de Resistance Busón. A por ellos.